Por no saber amarte mi amor, por no saber hacerte feliz Hoy que me dejas lloro como niño, esta vez me he quedado sin ti Nunca pensé en enamorarme de ti, me imaginé cuanto iba a sufrir Sé que tu amor no era para mí, esta vez me he quedado sin tu amor Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto en vida Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto en vida Y de Puebla, para el mundo, ellos son los chupetonas Por no saber amarte mi amor, por no saber hacerte feliz Hoy que me dejas lloro como niño, esta vez me he quedado sin ti Nunca pensé en enamorarme de ti, me imaginé cuanto iba a sufrir Sé que tu amor no era para mí, esta vez me he quedado sin tu amor Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto en vida Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto en vida Ya no me importas nada, estoy muerto en vida Ya no me importas nada, estoy muerto en vida